La temática es impuesto a la ganancia, es lo que se viene. Nuestros sueldos, diríamos, gracias a los grandes acuerdos que han hecho en paritarias desde el 2003 para adelante, están cerca, o bueno, algunos ya pagan ganancias, a algunos les falta poco y otros están ingresando en este momento, así que bueno, había un desconocimiento bastante grande con respecto al tema de parte de todos los compañeros, así que bueno, decidimos hacer esta charla para despejar todas las dudas. Bien, los trabajadores pueden preguntar y quitarse todas las incertidumbres y preguntas que tengan. Exactamente, Matías, bueno, un gran economista, un gran amigo de la casa aparte, está respondiendo muchas preguntas, los compañeros están con mucha inquietud, así que bueno, bienvenido sea para que se puedan interiorizar y después cuando tengan que hacer realmente el trámite, lo puedan hacer de la mejor manera. ¿A partir de qué monto se pagan impuestos a las ganancias? Un soltero sin hijos, que es justamente lo que estamos viendo ahora, a partir de 38.000 pesos de bolsillo, 38.000 y algo de bolsillo, así que bueno, nosotros hay sueldos muy buenos que ya no les falta mucho para empezar a pagar. ¿Y otros lo exceden ampliamente? Otros lo exceden ampliamente, dependiendo de la categoría, la antigüedad y dependiendo del sector del trabajo. Estas son también las acciones gremiales que el trabajador me parece que valora, el gremio cercano, en el problema laboral que tiene aquel que no le cuesta llegar a fin de mes, pero también acercándole consejos profesionales a quien lo necesite. Sin duda, sin duda, nosotros tratamos más allá también de los abogados que tenemos acá todos los miércoles de forma gratuita para asesorarse de cualquier cuestión legal, tratamos de hacer este tipo de charlas cuando surgen estos temas, porque bueno, como te decía antes, el desconocimiento es grande, los empleados no estaban acostumbrados a pagarlo, la gran mayoría, entonces tratamos de brindarles esta herramienta para que puedan sacar sus frutos, puedan preguntar, sacarse sus dudas y bueno, aquí están, gran presencia por suerte, podría haber sido más, pero bueno, hoy para nosotros es feriado porque en la fábrica no se trabaja, así que bueno, contento con esto y espero que lo puedan aprovechar los compañeros.